¿Qué pasa que la tengo aquí a bicho? En cañón, en cañón ¡Pero! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué te ha hecho, tío? ¡Que me ha mullado! ¿Cómo te ha dejado que te muñe? ¿Cómo me ha dejado que me muñe? Si la tenía muerta ¡Que me ha quedado! ¿Dónde estabas? Oye, wifi, ¿no? En la otra parte Cuando estás mirando a Black por ahí Me ha dado con la katana, vamos a dejarlo ahí Joder ¿Cómo se? Rubi, ha salido por la... ¡Ay! 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 ¡Qué es esto! Vamos, me ha ganado, vamos No se está bien Ahí va la 10 Sí Más peso y no nace, te lo digo No merezco vivir, te lo digo Te digo que no merezco Que no puedes picarme No puedo entenderos, eh Yo lo intento, o sea A la... De verdad que intento entenderos Pero hay veces que no lo consigo Lo mismo porque... ¿Sabe que me interroguen? Bueno, igual no Muerta la caveira Muerto otro Te retrasamos Tiro todo en la mira Muerto otra chanca Puta madre mía ¿A punto? ¿A punto? ¿A punto? Bip sí, acabo de dronear yo ¡No! ¡Adiós! ¿Qué la tomiste? Por los ojos de oro Cuidado Cuidado No me lo puedo creer hermano Coma Hay que darle confianza al chaval No se va a hacer una puta mierda Lo va a matar ese piqueando ¿Lo ves? Pero hay que darle confianza al chaval ¡Hostia! Está con vuestra puta madre chavales ¿Dónde está? Está, está debajo del mute Está debajo del mute ¡Cuidado! Joder, a mi chico te lo estoy diciendo ¿Dónde está el pavo, tío? Esta gente a qué juega hermano No lo sé A matar a peña con C4 Mira otra vez, otra vez piquea ¿Otra vez dónde? ¡No lo veo! ¡Que está bajo! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué cojones, tío? ¿Pero para qué le he tirado un tanche? Dale otra vez ¡Ay! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Dame, dame, la, el seda Me tiras humo Y te quedas abajo cubriendo la venta ¡Ah, coño! ¿Qué sonar? Buen, buen, bien tirado ¿Qué saca? Si estaba aquí subido No, no, subido no estaba, creo Joder Pero tuve que tirar ¿Me puedes decir qué hacemos? ¿Puedo? ¡Yo morirme! Mira, tomad por culo Me cago en mi puta madre, hermano Aria es siempre la misma, loco Siempre la misma, Aria Siempre la puta misma, Aria Solo te me cruza Ah, me han matado a mí No, yo no te he matado Te ha matado él Pero vamos, que yo he colaborado bastante Toma, tomate otra vez, tonto Un poco de... ¿Dónde estás? Me matan, me matan, me matan Acabo de tirar un pincho al malo, tío Van a ser observados Se inicia la cuenta Perdona Estoy aquí, tío ¡Jaja! ¡Lorta Chanka! Vamos a hacer la ronda gracias a mí, esta bicho Esa carta ¡Jaja! ¡Lorta Chanka! ¡Nadie puede parar a Lorta Chanka! ¡Jajaja! ¡Cabrones! Otro derecha, otro derecha Tranquila, tío ¡Te quieres tumbar, pedazo de zorra! Está muy tocado, eh Espérate, espérate, espérate ¿Qué hace, retraído mental? ¿Qué hace? ¡Mira el replay, tío! ¡Mira el replay, tío! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Te ha hecho un 360, tío! ¡Mira! Me puse al cabrón para que me maten desde abajo Estoy muerto ¡Ay, me cago! ¡Un cepo, tío! Es que no es el día, tío No es mi puto día, tío Joder, hay 70 personas ahí arriba, tío ¡Suscríbando electrónica! ¡Y Giri va por cuadrado, tío! ¡Tipo ella! ¡Ay, te remato yo! ¡10 de 10! ¡Y me mata! Es que me cago en Dios Me creí que te había matado ya, tío ¡Joder! 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 ¡Joder!